Corría el año 92 y era un momento muy especial para la cultura española. Estaba en la Expo, estaba en las Olimpiadas y estaba en mi cabeza rondando ese torero. Ese torero que además era marcar una nueva forma de concepción de lo que era el teatro, danza y flamenco juntos. Tuve la gran suerte de estar dirigido por el gran Luis Olmos en la escenografía del gran Carrascal, que es además un personaje de lo que es Las Fallas de Valencia y le da ese punto al espectáculo de, podríamos llamar de cómic de esos años 80, de ese Madrid de la movida de los años 80. Y la música pues está por Ramón Jiménez, José Jiménez el Viejín y por supuesto el gran Livio Llanola que me ha acompañado durante toda mi vida en casi todas mis obras y que hace ese eco del alma, ese leitmotiv que durante tanto tiempo se ha seguido escuchando y que hoy en día también se sigue escuchando. Bueno, después de aquel debut en Plas de Sar, por la compañía han pasado más de 200 bailarines, muchos de ellos hoy día premios nacionales, muchos de ellos grandes bailarinas y grandes bailarines del panorama español y ahora que lo repongo tengo la suerte de tener entre las filas, aparte de Nuevas Generaciones, pues a Paul Vaquero en el personaje del Torero, en mi personaje, que es una persona que lo vivió desde otro ángulo, lo vivió desde el banderillero, lo vivió desde el personaje del Toro y ahora se enfrenta a no copiarme, sino sacar ese sentimiento de mi personaje que mejor que él, que es uno de los grandes primerísimos bailarines que tenemos en la escena española, no podría ser otro como Paul Vaquero. Él lo calca, me calca el alma, que es lo difícil. Él lo calca, me calca el alma, que es lo difícil. Gracias.